Se tratan tanto temas de prostitución, de locura, de ternura, de amor... Digamos que es un cóctel, ¿no? Un cóctel molotov de determinadas circunstancias de la vida real llevadas a un estereotipo, evidentemente, al límite, en el que posiblemente mucha gente sienta determinadas emociones al verlo que pese a que está dentro de la comicidad, del humor y de la comedia, puede ser muy, muy identificativo realmente a lo que vivimos, ¿no? Rueda de prensa en Estepona para presentar Bailando con Locos, una obra teatral que tiene como protagonista a Marian Conde, que interpreta a una loca y que se desarrolla en un edificio. Es una obra muy, muy divertida, donde también cantamos, bueno, yo canto más, pero poquito, ¿eh? Son pinceladas, porque, bueno, ir a ver a Marian Conde y que no Conde, pues también igual podía ser decepcionante. Aparte que la comedia estaba hecha así. Todos cantan también un poco, hasta el público canta al final, si quiere. Y, bueno, lo que tratamos es eso, que en hora y media la gente se divierte, quizá un poquito más dure. Se divierta y lo pase bien y se olvida el problema. Sobre todo hemos puesto unos precios muy asequibles de 10 y 15 euros para que la gente pueda ir. Un total de cuatro actores que interpretan a personajes muy diferentes que solo tienen en común el lugar de residencia. Hago el casero de un edificio donde le tienen alquilado unos pisos a unos personajes muy extraños, donde vive una prostituta de lujo, una señora que ha sido una actriz muy famosa y muy conocida, niña prodigio y que está olvidada, pero ella sigue viviendo en su mundo. Y, bueno, ahí empieza a suceder una serie de cosas paranormales, que no puedo contar más porque quiero destripar la función. Una puesta en escena que ha elegido la Costa del Sol para su estreno. Sin embargo, en Madrid se probó con un ensayo general con público y, según los actores, la acogida fue muy calurosa. Tiene un poquito de todo. Tiene números musicales, tiene mucho humor, tiene mucho ritmo. La verdad es que es hora y media, está muy bien de tiempo, pero se pasa muy rápido. Se ha probado con un ensayo general en Madrid y la acogida del público ha sido muy buena. Así que estamos muy ilusionados, ¿no? Y de venir aquí a estrenarla, pues, fantástico. Creo que es una oportunidad muy bonita para que la gente se ponga un poco en la piel de estos personajes, ¿no? Y disfrute un poco, que es lo que queremos realmente.